Bueno, la idea surgió porque desde las áreas de Derecho vimos la necesidad también de incorporar esta charla a los alumnos de cuarto y quinto año de nivel secundario en ambos turnos. Hoy comenzamos en el turno mañana y la próxima semana en el turno tarde. Pero ya desde el organismo de la ESPEN, al cual pertenece nuestra institución, nos habían solicitado que comencemos con esta charla de capacitación y asesoramiento a los alumnos del nivel secundario. O sea que día a día estamos viviendo estas violencias de género, feminismo, femicidio, todo lo que se viene observando en los canales, en los medios de comunicación y en el entorno, en el mismo barrio. Entonces por eso se lleva a cabo esta charla. ¿Los directivos han recibido por ahí consultas de los chicos, situaciones que han tenido que atravesar? Sí, sobre todo acá que nosotros tenemos los tres niveles, inicial, primario y secundario. A diario vivimos todas estas, nos piden información o cómo recurrir a dónde, debemos solicitar ayuda. Entonces sí, varias veces tuvimos que recurrir y ver, a ver esto que estamos viviendo en nuestra sociedad día a día. En estas charlas después sí, un acompañamiento también de ustedes, hablar sobre este tema, no dejarlo pasar. Claro, acá tenemos del área de ética, tenemos el DAE también que colabora muchísimo con nosotros. Contamos con una psicóloga, psicopedagoga, asistente social. Entonces ellos nos ayudan a trabajar en forma conjunta desde las áreas y también desde este organismo que nos ayuda a poder llevar adelante a los alumnos y atenderlos en todas sus necesidades.